Bienvenidos y bienvenidas. En esta serie de videos para el curso Administración de Empresas Agropecuarias queremos compartirles conceptos útiles para complementar el conocimiento. En este primero vamos a hacer una introducción a los agronegocios. Estas son algunas de las características de un agronegocio. Primero, debe disponer de un conjunto de recursos e insumos que se pueden utilizar en un proceso de producción primaria. Provisión de insumos, beneficiado, almacenamiento, transformación en productos finales y distribución de estos últimos al consumidor final. Segundo, debe disponer de un proceso administrativo y de un gerente que tenga capacidad para definir la visión y la misión de la empresa. Para diseñar una estrategia que permita integrar, planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos de la empresa. Tercero, debe disponer de uno o varios productos intermediarios o de consumo final que se desea producir eficientemente con los insumos disponibles. Así, se puede presentar una integración vertical u horizontal de procesos y actividades. La integración horizontal o IH busca determinar el tamaño más adecuado de la unidad productiva para que la producción agroindustrial se realice de manera más tecnificada, simplificada y organizada posible. Para esto, es útil, por ejemplo, en cultivos y regiones con diferentes tamaños de fincas o empresas. La integración vertical o IV es la completa centralización y coordinación del proceso de decisiones por medio de la propiedad única de las empresas en las diferentes fases de producción, transformación y distribución. Incluye arreglos contractuales mediante los cuales se da la aceptación temporal de obligaciones mutuas por parte de negocios interdependientes. Entonces, el agronegocio se podría definir como aquel complejo empresarial que involucra la provisión de insumos, la producción, el procesamiento y la distribución de los productos agropecuarios, agroindustriales y alimenticios como una cadena integrada con interacción entre los agentes económicos intervinientes. Las tendencias más relevantes en ese sentido ponen énfasis en una nueva forma de considerar al mercado, la protección del ambiente, la importancia de vincular a los pequeños productores a la cadena de valor, la inocuidad como eje para la competitividad, la discusión sobre el abastecimiento local y mundial y nuevos modelos de negocios. El desarrollo del conocimiento en los procesos de producción es la base para el diseño de estrategias. Entre las empresas dedicadas a la agricultura, con alto acceso a recursos, tecnologías y plenamente integradas al mercado, y los pequeños productores con bajos recursos y servicios, se necesita un equilibrio que asegure políticas que impulsen el establecimiento de los agronegocios en el medio rural. Dar mejores servicios empresariales a los pequeños productores y la pequeña industria, cuyos costos de transacción son elevados con relación al volumen de su producción, los ayuda a incrementar su calidad y su eficacia, a reducir los costos y ampliar las operaciones. Es importante, señala la FAO, que los gobiernos anticipen las vulnerabilidades futuras y formen capacidad en los participantes de la cadena para innovar, diversificar o retirarse conforme se transforman los mercados, ya que el apoyo a las cadenas de valor puede incrementar la vulnerabilidad cuando los incentivos favorecen productos y servicios cuya demanda y precios son susceptibles de sufrir grandes cambios. Uno de los principales desafíos que afronta el sector público para el desarrollo agroempresarial es la proliferación de normas y requisitos de calidad creados por las organizaciones agroempresariales o industriales. Otra iniciativa más reciente son los programas de certificación de los organismos no gubernamentales internacionales que promueven el comercio equitativo, los alimentos orgánicos y la agricultura sostenible. La industria agroalimentaria, mediante el establecimiento de normas, garantiza la protección del consumidor y proporciona incentivos destinados a mejorar la calidad y la inocuidad de los productos. Sin embargo, las normas de la industria también ponen en desventaja a los pequeños productores y la pequeña agroindustria, porque estos proveedores normalmente no pueden producir grandes volúmenes de productos homogéneos de elevado valor. Los gobiernos pueden intervenir para optimizar las repercusiones y dar mayor equilibrio a las normas y requisitos para la industria. Por ejemplo, invirtiendo en infraestructura para probar la calidad, fortaleciendo los organismos que velan por la inocuidad de los alimentos y creando alianzas entre los sectores público y privado para fortalecer la participación de los pequeños productores. Entonces, la administración de agronegocios es el proceso de toma de decisiones, mediante el cual un número limitado de recursos es distribuido entre un cierto número de alternativas con el propósito de organizar, dirigir y controlar el negocio, de tal forma que se logren los objetivos que se han trazado. Los objetivos de la administración de empresas agropecuarias se agrupan en dos grandes áreas. Uno, guiar a los responsables de la empresa individual en el mejor uso de sus recursos, de tal forma que sea compatible con sus valores y los objetivos de la sociedad. Dos, proporcionar elementos de la teoría de la firma y la teoría administrativa que permitan mejorar la administración de la finca como unidad de producción. Tres, proporcionar un análisis fundamental sobre la eficiencia de la combinación de recursos de la empresa a nivel regional y nacional. Esto con el propósito de que esos recursos puedan servir como base para el mejoramiento de su administración. En ese sentido, contribuye a determinar para la empresa y para el conjunto de empresas los ajustes en la oferta y en el uso de recursos por cambios en las variables macroeconómicas. También proporciona elementos para evaluar los efectos de los cambios institucionales y técnicos en la producción y en el uso de recursos. Entonces, ¿cuáles son las áreas de administración de empresas agropecuarias? Producción. Se diseñan y ejecutan planes con respecto a un sistema de producción determinado para cada cultivo o empresa de ganado. Eso supone la selección y combinación de insumos por cada producto. Las decisiones específicas de la empresa, tales como determinar las cantidades de insecticidas, herbicidas y fertilizantes, o el encilaje o ración de concentrados que debe darse al ganado, son típicas de la producción. El aumento de la demanda por alimentos para el consumo humano y de consumo animal y más recientemente los biocombustibles han sido los principales responsables de la deforestación alrededor del mundo. El cambio climático es un problema global independientemente del posicionamiento económico poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. El problema se agrava por la falta o incumplimiento de políticas que apoyen un enfoque multidisciplinario y multisectorial de la agricultura y la vida rural. La siguiente área es el mercadeo. La necesidad de contar con datos sobre precios y costos con el fin de tomar decisiones administrativas más racionales, enfatiza la necesidad de experiencia y conocimiento en cuanto se refiere a este campo. Para maximizar el ingreso o aún para subsistir, muchos productores no sólo producen el cultivo o el ganado de manera eficiente, sino que deben comprar los insumos y vender sus productos a un precio que les proporcione una ganancia. La habilidad para analizar el mercadeo, reflejar los cambios de expectativas en los esquemas de producción, comprar insumos y establecer estrategias de venta del producto son componentes esenciales para que una administración de empresas agropecuarias tenga éxito. Las decisiones sobre esquemas de producción requieren que el productor se familiarice con la información referida a movimientos estacionales y cíclicos y con las tendencias de los precios. El productor debe estar atento a las relaciones de oferta y demanda para productos determinados, el impacto de los ingresos del consumidor y a la disponibilidad de sustitutos sobre los precios tal como lo sugiere la elasticidad cruzada de la demanda y a la respuesta esperada de otros productores a los precios corrientes. La habilidad para manejar y analizar la expectativa de datos sobre precios es una de las funciones básicas del mercadeo que debe ejecutar el administrador de la empresa agropecuaria. Los consumidores evolucionan y de su comportamiento se van obteniendo pautas de consumo que marcan tendencias. Estas deben ser estudiadas o interpretadas para ir adaptando las producciones a los cambios, concepto reactivo y si es posible anticiparse a los posibles futuros comportamientos. En el mercado de los alimentos que componen sin duda una importante parte de los usos y aplicaciones de las producciones agropecuarias se observan en términos generales las siguientes tendencias en los hábitos de consumo consideración creciente de la salud alimentaria, comportamientos que contemplan la seguridad alimentaria como productos inocuos o no tóxicos. Crecimiento del consumo de alimentos que reducen el tiempo de elaboración de las comidas, entre estos comidas preparadas, productos congelados, etc. Mayor consumo de productos percibidos como naturales. Mayor interés por parte de los consumidores en conocer los métodos y procesos de elaboración. Más interés y consideración en saber el origen de los productos. Identificación de claros segmentos de consumidores exigentes que valoran más la calidad que la cantidad. Crecimiento de consumo de productos alimenticios con agregados vitamínicos o con características que beneficien la salud. Estas tendencias no implican ignorar la existencia de mercados que siguen demandando productos más tradicionales, más comoditizados. La otra área de la administración de empresas agropecuarias es finanzas. Debe disponerse de datos sobre disponibilidad de recursos para efectuar un adecuado análisis de la administración de la empresa agropecuaria. La adquisición de insumos productivos tales como tierra, maquinaria y equipo. La contratación de mano de obra requieren el desembolso de dinero. Las finanzas tienen como objetivo, en el primer caso, incrementar el valor de sus accionistas y en el segundo, crear e incrementar el valor del patrimonio, diversificando el campo de acción, riesgo y oportunidad. Las finanzas se basan en los requerimientos por parte de los clientes para aprovechar el desarrollo de nuevos productos que apoyen la rentabilidad del crecimiento orgánico. El análisis de las posibles adquisiciones de las empresas del sector para fortalecer la rentabilidad del crecimiento inorgánico. La implementación de estrategias para la reducción de costos como lo son los procesos bajo demanda de servicios. El desarrollo de las relaciones con los clientes y proveedores para integrar la cadena de valor y dependiendo del bien o servicio adquirido, se puede obtener el ciclo del circulante óptimo para la empresa. Otro reto de las finanzas de grupos empresariales es poder tener un mejor análisis predictivo y mejores métricas e indicadores con base a la experiencia de los clientes. Esto tiene como finalidad transformar la información en generación de valor. De igual forma, las finanzas deberán apoyar y fortalecer la operación en el mercado global, integrando y desarrollando alianzas estratégicas con los socios de negocios en mercados con crecimientos de alta rentabilidad. La siguiente área de la administración de empresas agropecuarias es los recursos humanos. El elemento básico en cualquier organización lo constituyen las personas que trabajan en ella. Es su interacción, así como los elementos de trabajo, los que conforman la organización en sí. Gracias por acompañarnos en este video de introducción a la administración de empresas agropecuarias. Seguiremos en más entregas ampliando otros conceptos. Hasta luego.